La oposición de Bukele anda enojada y muy perdida con la información, andan más perdidos que Adán y Eva en el Día de las Madres. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la llegada de Mr. Beast al Salvador. En el tiempo que Mr. Beast vino a El Salvador, no sé cuántos ya están enterados que vino a construir casas, a regalar chocolates y pelotas y uniformes a unos niños de San Vicente. Si ya lo saben, puede ser que sí, porque muchos medios de comunicación estuvieron solo copiando y pegando información de esa noticia, ya que Mr. Beast, como un fantasma, llegó a El Salvador y así mismo desapareció. Nadie lo vio, fueron tres fotos las que se le logró tomar a Mr. Beast y ya no hay más información. O sea, de verdad que si esas fotos no hubieran estado, nadie creería que Mr. Beast estuvo en el país. El día de ayer salió el video de Mr. Beast en su canal oficial y la ministra de Vivienda el día de hoy hizo una publicación. Y ya la oposición de Nayib Bukele quiere hacer quedar mal a la ministra y ni siquiera saben lo que Mr. Beast vino a hacer a El Salvador. Así que veámoslo. Esto que tenemos aquí en pantalla es lo que ha colocado la oposición. Mira, mira cómo dice. Le encanta saludar con sombrero ajeno. Y ponen un post, una pequeña parte del post de Michelle Sol. Que dice de la siguiente manera. Transformando ayudas en El Salvador con ayuda de todos. Hace años iniciamos una colaboración con arroba GASB, arroba New Story Homes, The Full Center y arroba PH PUS. Para llevar esperanza y hogares seguros a familias salvadoreñas en condiciones de vulnerabilidad. Recientemente, y ahí se dejaba la publicación. Y podemos ver que está la ministra de Vivienda ahí como tomándose una foto. Así como, eh, vean todas mis casas, ¿verdad? La cual hace creer a la oposición mal informada que quizás estos opositores de Nayib Bukele y del gobierno están diciendo la verdad. O sea, a cualquiera que no sepa lo ponen en duda. Y mirá porque aquí agregan, Mr. Beast llega a ayudar a una zona del país y ahora resulta que es gracias a la ministra de Vivienda. Pero veamos qué pasó realmente y así que nos vamos a ir a buscar el perfil de la ministra para leer la noticia completa. Vean, gente, voy entrando a Facebook y me aparece esto que dice así, mira. La ministra de Vivienda posando en las fotos con las casas donadas por Mr. Beast. O sea, la oposición quiere ver y pensar que Mr. Beast donó todas las casas. Por cierto, mira, acá están, aquí se ve que son como 16 casas aquí, 16 más aquí. O sea, son, no sé, como unas 80 o 100 casas quizás. Mr. Beast dijo claramente en su video que él donó 100 casas, pero no en El Salvador. Donó en El Salvador, donó en Jamaica y no me recuerdo muy bien el otro país en el que donó. No sé si fueron tres o cuatro países en los que donó casas y entre los cuatro países donó 100 casas, no 100 en El Salvador. Como muchos creen o como los que no saben ni quién es Mr. Beast están pensando o como la oposición quiere venderles la idea. Vaya, aquí estamos en la página de la ministra de Vivienda. Vamos a ingresar y vamos a revisar el perfil, lo que ella tiene publicado por acá. Observemos un poquito. Aquí está, mira, la publicación original. Veamos qué dice esta publicación. Hace varios años iniciamos una colaboración con gente ayudando a gente. Y todas estas palabras en inglés que voy a obviar, pero ahí pueden leerlas ustedes. Para llevar esperanza y hogares seguros a familias alboreñas en condiciones de vulnerabilidad. Recientemente nos contactaron con la increíble noticia de que Mr. Beast, oigan bien, estaba interesado en donar 16 viviendas. ¿Cómo está la cosa entonces ahí? En un proyecto de 100 casas en San Vicente. Pero podemos seguir leyendo. O sea que no donó 100 casas, donó 16. Las otras, 84 las donó en otros países. Entonces, sigamos leyendo un poquito entonces. Así que quiero aprovechar para agradecerle públicamente. Porque no solo patrocinó la construcción de estas 16 casas. Sino que también las amuebló completamente. Ahí está, señores. O sea que Mr. Beast no solo dijo, le regalo casa a la gente. Sino que se las dio amuebladas. Con camas, televisores, juego de sala, juego de cocina. Completamente amuebladas. Grande, Mr. Beast. Continúa diciendo, ahora mismo estamos avanzando con la construcción de las otras 84 casas. Más en San Vicente, con un porcentaje de avance del 93%. Como Ministerio de Vivienda, buscamos terrenos adecuados. Desarrollamos obras urbanas. Gestionamos trámites legales. Y supervisamos técnicamente cada proyecto. Estas instituciones proporcionan los materiales de construcción. Mientras que las familias contribuyen con una prima inicial. Y cubotas mensuales accesibles. Que cubran únicamente el costo de los materiales. Es decir, las 84 casas más del proyecto van a ser pagadas por las personas que vivan ahí. Sí, sí, pero Mr. Beast donó 16 casas ya amuebladas. Es por eso que ella viene, se toma la foto. Porque sí, está haciendo un proyecto para favorecer a 84 familias. De hecho, eran 100. Pero Mr. Beast favoreció completamente a 16 pagando todo más amueblar sus casas. Sigamos leyendo para entender bien la noticia. Actualmente tenemos en ejecución mil viviendas en diversos proyectos. Ubicados en San Vicente, Zacatecoluca, Nueva Cucatlán, Antiguo Cucatlán, San Martín, Chiltiupán, El Sonte, Huayúa, entre otras. Gracias a este programa y a nuestros valiosos cooperantes. Cada esfuerzo suma. Y estamos siempre con las puertas para quien desee colaborar en este propósito. Y finaliza con esto. Cada esfuerzo suma y estamos siempre con las puertas abiertas para quien desee colaborar en este noble propósito de brindar hogares dignos a quienes más lo necesiten en El Salvador. Ahí está. Mr. Beast quiso comprar 16. Se la vendieron. Si mañana viene Luisito Comunique y dice yo quiero comprar 10, se la venden. Y Luisito se la regala a 10 personas. Así está la cosa. Pero ahí está la oposición diciendo de que, ay, sí, que Mr. Beast hizo todo el proyecto, que Mr. Beast lo hacía en casa, que Mr. Beast aquí, que Mr. Beast allá. Y que ellos solo llegaron a tomarse la foto diciendo, ay, nosotros fuimos. Vaya, pero hoy salió otro bayunco publicando esto. Observen. Mira, dice, se vende solo cash a personas con capacidad económica o hermanos lejanos. Casa nueva recién a estrenar en una residencial exclusiva con cancha de fútbol nueva. Porque la cancha de fútbol Mr. Beast la construyó. No, las casas eran parte del proyecto del gobierno, pero la cancha no estaba en el proyecto. Mr. Beast la construyó. Dos cuartos, cocina amueblada, puertas de vidrio y jardín. 45 mil, poco negociable, solo personas serias. Entonces, muchos están hablando de esto porque se supone que esta fue una de las casas que Mr. Beast regaló. ¿Por qué? Porque dice que está amueblada. Entonces, es como que Mr. Beast le donó esta casa y ya la están vendiendo en 45 mil. Así está el chambre acá en El Salvador, señores. Lito Cardono, dice. Si quieren, búsquenlo ahí en el Facebook y compren en la casa. No, pero la verdad que yo creo que más bien creo que debe ser una broma. Una broma de esta persona que simplemente descargó las fotos porque esas son fotos del video de Mr. Beast. Descargó las fotos y ahí se está haciendo el graciosito, ¿verdad? El graciosito. Entonces, fuera graciositos. Ahí está la noticia, señores. La oposición de Bukele quiere hacer quedar mal a la ministra y al gobierno con cosas como esta. Eso es lo importante de dejarse mal informar. Recuerde, si quieres estar informado, siga el canal Rapidin Blog. Y aquí les voy a tener yo siempre la información fresquita, la verdad de las cosas como son. Cuídense mucho. Yo soy Rapidin. Recuerde suscribirse. Es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau.